Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que estén pasando una linda semana, esta vez les estoy grabando desde el Pride Festival y en este evento participan varias tiendas, es conmemorativo al mes del orgullo LGBT que ya saben que es ahora en junio y bueno es un evento increíble, me encantó cómo está todo decorado, ya les estaré enseñando y participan varias tiendas que en sus stands algunos nos han dejado un regalito, solo deben de unirse al grupo del evento que es gratis y también hay una pequeña cacería, habrá un sorteo de cuerpos signature y bueno de eso ahorita ya les estaré explicando, aparte dentro del evento hay varias áreas donde ustedes pueden divertirse, hacer diferentes actividades y algo que quería mencionar es que todo lo que se recaude durante el evento va a ser donado a una organización que se llama Arci Gay, es una organización italiana defensora de los derechos de la comunidad LGBT, así que me parece increíble que pues al estar comprando vamos a estar apoyando a esta causa y también como les mencionaba va a haber un sorteo de 30 cuerpos signature, el cartel ahora se los voy a enseñar, este es el cartel del sorteo donde ustedes le van a dar clic pero tienen que unirse primero al grupo de signature que igual es gratis, este cartel lo van a encontrar en el centro del sim que está cerca de un laberinto, no les puedo mostrar el cartel por la imagen que tiene pero ahí les mostré más o menos dónde está, se guían por los globos que tiene, en la entrada del evento van a poder ustedes encontrar un mapa con todas las áreas que hay y también un cartel con las diferentes actividades que se estén llevando a cabo en el día y el horario y también lo pueden checar en la página oficial del evento, el evento empieza el 24 y termina el 28 o sea sólo va a estar cinco días así que aprovechen a venir y como había mencionado también va a haber una pequeña cacería, son nueve regalitos que están escondidos, aquí pueden ver las fotos de los regalos que son y el objeto a encontrar es este, no les puedo decir la ubicación de los demás pero aquí les enseño el objeto que deben encontrar, no está nada difícil y pues son totalmente gratis y como mencioné en los stands pueden encontrar algunos regalitos como el baile que estoy mostrando ahora, el cabello, los zapatos, los lentes y el collar entre otras cositas muy muy lindas así que no se lo pierdan, recuerden que el evento empieza el miércoles 24 creo que al mediodía así que estén pendientes y vengan a visitarlo, vengan con sus amigos, se la van a pasar muy bien y bueno espero que les guste el vídeo y nos estaremos viendo en uno próximo. Besos! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.